Buenas noches, los saluda Medardo González Arizmendi desde el oriente de Michoacán. Gracias por su preferencia. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros paisanos en Estados Unidos, deseando que se encuentren siempre bien. A todas las personas que nos siguen en el resto del país y en cualquier parte del mundo, a través de Vimeo, Livestream y de www.tvmonarca.com. En la Unión Americana y en cualquier parte del mundo, ingresen en Livestream, en su página de Internet, en su computadora, a Vimeo, TV Monarca, y ahí tenemos nuestras transmisiones en alta definición las 24 horas del día. Estamos en todas estas otras plataformas. Nos vamos con la voz de Michoacán en su edición web, donde tendremos un adelanto de lo que mañana usted verá en su edición impresa. Sin casos confirmados de virus sin sitial en Morelia, señala el Gobierno Municipal, comparan la gravedad del virus con la neumonía y el COVID-19, advirtiendo sobre posibles medidas restrictivas si no se toman precauciones. José Misael López Díaz, director de Salud de la Secretaría de Bien Común y Política Social de Morelia, ha declarado que hasta el momento no se han registrado ningún caso del virus sin sitial respiratorio en la ciudad. Este virus, clasificado como una variante de la influenza H1N1, aún no ha afectado la región, pero López Díaz destaca la importancia de permanecer en alerta. El director de Salud mencionó que según la información proporcionada por la Organización de Naciones Unidas, ONU, y la Organización Panamericana de la Salud, los casos más significativos de este virus se han registrado en Japón. Al momento no tenemos ningún caso detectado, debemos saber que sin sitial respiratorio es un tipo de influenza H1N1, destacó el directivo para continuar informando. El tema aquí es que se puede complicar, sí, pero debemos esperar y estar alerta y en vigilancia. Los casos hasta el momento están en Japón. En este contexto, el funcionario municipal insta a la población a tomar medidas preventivas, como el uso de cubrebocas, en caso de que haya alumnos enfermos, e incluso sugiere suspender la asistencia a la escuela durante siete días completos en caso de síntomas. Además, destaca la importancia de buscar atención médica de manera rápida y eficiente para recibir tratamiento adecuado. Respecto a la gravedad del virus sin sitial respiratorio, López Díaz lo compara con la neumonía similar al COVID-19. Ante la posibilidad de que la situación lleve a medidas más restrictivas, como el encierro, el director de salud señala que si es una medida, si no se toman precauciones, especialmente en casos de síntomas. El virus sin sitial respiratorio afecta principalmente a la población infantil y presenta síntomas como moco, catarro, tos y debilidad muscular, aunque aún se desconoce si otros gérmenes como la salmonella están asociados al hemophilus influenzae. Finalmente, el Comité de Seguridad de Salud está en espera de la información de la ONU para tomar medidas adicionales, mientras se destaca la importancia de evitar que los niños con síntomas asistan a la escuela. López Díaz también subraya la precaución al vacunar a menores con sistemas inmunológicos debilitados, ya que podría haber riesgo en caso de enfermedad. Aquí sería bueno que explicaran. Se subraya la precaución al vacunar a menores con sistemas inmunológicos debilitados, ya que podría haber riesgos en caso de enfermedad. Bueno, vamos a preguntar a un especialista en relación con esto, que es importante que den detalles más a nivel de ciudadanos comunes, como usted o yo. Mexicana se corona en Taekwondo en el Gran Premio Final Manchester 2023. Bien, vamos a ver de qué se trata. Mujer, la subcampeona panamericana de Santiago 2023, Claudia Romero Rodríguez, cosechó la medalla de bronce para México en la categoría 47 kilos en el Gran Premio de Taekwondo Manchester 2023. Según un comunicado realizado por la Comisión Nacional de Cultura, Física y Deporte, el logro de la mexicana significó el cierre del proceso de clasificación vía ranking a los Juegos Paralímpicos París 2024. La Poblamna se instaló en los semifinales del certamen a doblegar en cuartos de final por un marcador de 37.6 a la coreana Eoyi Baik. Más tarde derrotó en un duelo por la apreciada al tercer lugar a Siyodakon de Uzbekistán por 4 a 0 para subir al podio de honor de la justa que reunió solo a los mejores de cada categoría. Esta medalla representa para mí, dijo, el cierre de un gran año. Tal vez no era el resultado que esperaba, pero sé que haber peleado por el único bronce no fue fácil. Pero se logró y por eso me siento muy contenta con este resultado, compartió la mexicana a la CONADE tras finalizar su competencia. Claro que se puede, claro que podamos, podemos. En más información. ¿Qué es mejor vivir? ¿Qué es mejor? Dice Slim. ¿Vivir mejor o trabajar menos? Carlos Slim rechaza jornada de 40 horas. Juez revoca. Este es de las 16.42. No sabemos si este juez esté por encima del Congreso del Estado de Nuevo León. Vamos a ver qué dice. Juez revoca a Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León. Designan a Javier Navarro. Hubo controversia respecto a si esta decisión debería ser tomada por el gobernador con licencia o por el Congreso local. Un juez de amparo revocó nuevamente el nombramiento del gobernador interino Luis Enrique Orozco que hizo el Congreso de Nuevo León. Informa el gobierno de Nuevo León que un juez otorgó una suspensión definitiva que revoca la designación y determina que Javier Navarro Velasco debe quedar como encargado del despacho. El juez tercero de distrito en materia de trabajo de la Ciudad de México concedió una suspensión definitiva a Javier Navarro para que funja como encargado del despacho hasta en tanto el Congreso de Nuevo León designa un interino, cosa que ya sucedió. El juez señaló que con base en la sentencia del Tribunal Electoral el Congreso debe de respetar la plataforma con la que Samuel García llegó a vencedor en las urnas es decir, mediante el Partido Movimiento Ciudadano y ser coherente con la decisión popular manifestada por el voto. Bueno, el Tribunal Electoral, cuando el juez señaló que con base en la sentencia del Tribunal Electoral esto no lo sabría el Congreso el vicefiscal Enrique Orozco había sido escogido como gobernador una vez que las fracciones del Partido Revolucionario Institucional y el Partido de Acción Nacional votaron por designarlo tras haber solicitado una licencia temporal de seis meses para no desempeñar su puesto mientras se postula a la Presidencia de la República en 2024 Samuel García había informado que en su ausencia quedaría como encargado del despacho Javier Navarro, el secretario de Gobierno en su administración sin embargo, hubo una controversia respecto a si esta decisión debía ser tomada por el gobernador en licencia o por el Congreso local bueno, esta noche se sabrá pues no, esta noche, el día de mañana y no sabemos qué medidas se toman, se puedan tomar algunos dicen que es decisión del Congreso y otros, de acuerdo a lo que aquí mencionan lo que el Tribunal Electoral prácticamente ordenó es que sea en base a la plataforma que llevó al gobierno dentro de la plataforma que llevó al gobierno a Samuel el gobernador de Nuevo León yo esto lo comentaba anoche en estos en este mismo horario que normalmente en todo el país en sustitución de un presidente municipal temporalmente o definitivamente o un gobernador siempre se nombraba al sustituto del mismo partido político aquí dice plataforma bueno pues vamos a ver qué qué sigue vamos a más información de la voz de Michoacán vamos a permitirnos si es nueva visualización de la presentación de la página de la voz de Michoacán que nos tiene un adelanto de lo que mañana usted verá en su edición impresa bueno inauguran pista de patinaje con acceso gratis habrá cupo limitado allá en Morelia no sabemos si sea por parte del gobierno del estado o de este el gobierno municipal de Morelia haga la cuenta los miles de pesos cuántas aulas se pueden hacer no hay maestros en las escuelas bien con quemas y pintas protestan con sencida entre denuncias de desabasto y negligencia los manifestantes denunciaron persecución discriminación y falta de medicamentos retrovisados virales por parte de la administración del centro en la ciudad de México como resultado del desabasto de medicamentos para tratar sida un colectivo realizó una protesta en las instalaciones del centro nacional para la prevención y control del VIH y el sida el sencida entre incendios y grafitis los manifestantes expresaron su indignación por el desinterés de las autoridades frente a la epidemia que existe en la actualidad la organización tiene como propósito entregar condones realizar pruebas y prever servicios para las personas que padecen esta enfermedad sin embargo personas que asisten a este centro han denunciado la negligencia la discriminación y el desabasto que hace que su salud se vea afectada bien ahí tenemos estas imágenes Aarón Álvarez periodista independiente publicó mediante las redes sociales escenas en las que se puede ver vidrios quebrados y muebles ardiendo como parte de la presión ejercida para que las autoridades gubernamentales surtan de medicamentos el centro y destituyan a los funcionarios correspondientes con la consigna de Sencida no juegues con nuestra vida activistas exigieron su derecho a un sistema de salud digno Alain Pizón defensor de los derechos humanos denunció que la directora de la institución tiene un sueldo de 104 mil pesos al mes mientras que realiza una labor deficiente atendiendo las necesidades de la población esto es un resultado del acoso de la persecución de la falta de medicamentos retrovirales y de todo lo que ha hecho mal en este año esa señora y todo su equipo lo menos que se merece es la destitución ni siquiera merece llegar al final de su mandato no lo merece así como tampoco merece ganar 104 mil pesos al mes que sirven para nada a la epidemia expresó en el discurso que dio en la manifestación bueno el VIH es una de las principales causas de mortalidad en el mundo y en el país aun cuando existen métodos de prevención y tratamientos efectivos se trata de un virus que afecta a la población vulnerable especialmente trabajadoras y trabajadores sexuales y consumidores de drogas sin embargo afecta a cualquier persona debido a que puede ser contagiado mediante el embarazo y la lactancia cada mes tenemos que estar enterrando e incinerando a nuestros compañeros de todos los estados de la república allí están los resultados de su mandato y de su gestión comentó el manifestante de allí pues la prevención y no en el abuso de la promiscuidad hoy es día mundial de la lucha contra el VIH la prevención es crucial para salvar vidas inicia la Fiscalía General del Estado carpeta de investigación por el multihomicidio de esta mañana en Taríbaro dos niños entre ellos arranca el taller ponte mis zapatos para la inclusividad en Pascuaro con lluvia e inundaciones inaugura López Obrador el aeropuerto Felipe Carrillo Puerto de Tulum López Obrador destacó que este 1 de diciembre es un día muy importante por la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto tenemos esta nota que viene de la voz de Michoacán dice lo siguiente el presidente López Obrador destacó que este 1 de diciembre es un día muy importante por la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum Quintana Roo en su conferencia mañanera de este viernes 1 de noviembre en Palacio Nacional López Obrador destacó la nueva edificación que estará a cargo del ejército es muy importante este día expresó después de terminar su conferencia viajó a la inauguración del aeropuerto de Tulum el presidente lo acompañó Luis Cresencio Sandoval secretario de defensa y el general Ricardo Vallejo cabe destacar que minutos antes de la ceremonia una tormenta azotó la región lo que dejó al descubierto las goteras en la terminal aérea situación que fue solventada por miembros del ejército que rápido limpiaron las instalaciones bueno allí están estas imágenes del diario el Excelsior aeropuerto de Tulum puede quitar hasta 15% de pasajeros a Cancún dice City Vanamex la puesta en marcha del aeropuerto de Tulum puede quitar entre 5 a 15% la participación de mercado de la terminal de Cancún como si los ajustes regulatorios de México no hubieran sido suficientes el plan del gobierno de lanzar un aeropuerto competidor en Tulum ahora parece presentar un mayor riesgo de tráfico de lo que habíamos anticipado anteriormente dice City Vanamex en un análisis sobre el impacto del aeropuerto de Cancún operado por grupo agropertuario del sureste City Vanamex dijo que como resultado de posibles pérdidas de participación del mercado frente a Tulum podría reducir la evaluación bajo la metodología de flujo de efectivo descontados de Azur entre 4 y 12% hace una docena de años la sabiduría prevaleciente había sugerido que un aeropuerto competidor de Tulum podría robar parte del flujo de tráfico charter de Azur pero probablemente no su flujo comercial en el presente el aeropuerto competidor de Tulum está en camino y el tráfico charter sigue en riesgo sin embargo a diferencia del pasado varias aerolíneas comerciales provenientes han anunciado planes para dar servicio a Tulum esto podría significar que los pasajeros que lleguen a Cancún con destino al sur de la Riviera Maya podrían volar a Tulum en lugar de Cancún a partir del próximo año bueno pues esto está bien que haya competencia y que haya más accesos directos a los centros turísticos City Banamex refirió que la administración del presidente López Obrador sigue adelante con los planes para abrir el aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto el próximo mes bueno pues esta nota viene aquí de el exercio pues qué bueno que se abran más aeropuertos es lo que se requiere claro que si afecta a algunos empresarios pues ni modo lo hecho hecho está vamos con más información vamos a ver más notas locales ideas creativas para congelar alimentos de las cenas festivas esto mañana usted lo verá en la voz en su edición impresa Deanne Sullivan muere a los 68 años de edad del actor de Brookside famosa telenovela en Gran Bretaña la crónica del barrio barrio de Carrillo allá en Morelia a través de la fotografía y de un libro un reconocimiento al fotógrafo Samuel Herrera Delgado que tiene un gran acervo fotográfico y también por qué no histórico vamos a ver qué más tenemos ladrones se roban hasta el techo de un auto bueno a ver vamos tenemos un reportaje no fallecieron solo se embriagan tanto que se recuestan a descansar el pájaro sedar guasguim aparece en las calles desmayado de comer tanta fruta fermentada ya de que usted entre la fruta fermentada que pues produce ciertos alcoholes conocida también como pájaros alas de cera gustan de ingerir fruta con mucha azúcar que se va fermentando y al consumirla hace que se embriaguen quedando inconscientes en los lugares que habitan lo que no se sabe es cómo se la curan originarios de México Canadá y algunas partes de Estados Unidos estas aves son conocidos por sus frecuentes borracheras son pájaros con de tamaño mediano de mayor color de mayormente de color marrón marrón con amarillo pálido en el vientre pico corto y máscara negra garganta rodeada de blanco con algunas rayas rojizas en las alas depende de la temporada y la existencia de frutos podrían comer hasta el doble de su peso arrancan los frutos de los árboles y a veces se comen los frutos caídos del suelo por lo tanto algunos de estos frutos ya maduros metabolizando el alcohol producido por la fermentación de la fruta mejor que los humanos puede llegar a intoxicarse si llegan a consumir en exceso incluso existe casos de muerte por rotura de hígado o por volar intoxicados pues es lo que le pasa también a los humanos cuando manejan intoxicados y y cuestión del hígado pues también la cirrosis otra de las causas de deceso de estas aves es que las personas no conocen el actuar de las aves y la las bota por pensar que han fallecido al encontrar los desmayados fuera de su casa sin creer que siguen con vida y solo descansan después de un consumo excesivo de alcohol que bueno que no conocen la sangría si no con esas se curaban al otro día bien vamos a irnos a un corte y regresamos gran premio nacional de arte popular 2023 artesanas y artesanos de todo el país reunidos en michoacán sus manos y corazón son capaces de crear magia de colores y formas únicas admira y adquiere las mejores piezas de méxico del 23 de octubre al 3 de diciembre de 2023 sedes centro cultural clavijero y casa de las artesanías de michoacán michoacán honestidad y trabajo de la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 de Nuevo León. Poder Judicial de Nuevo León no tiene competencia para suspender licencia, dice Samuel García. Acompaña a Xochitl Galvez a Manolo Jiménez en toma de protesta como gobernador de Coahuila. Más de la mitad de las y los mexicanos quieren que siga la transformación, dice Mario Delgado. Aeropuerto de Tulum, una obra de justicia para el sureste mexicano, dice Ariadna Montiel. El Tren Maya ya están a la venta los boletos para el primer viaje. Productiva semana de debate sobre la provisión de las armas nucleares. Les van a hacer caso. Asigna el Issste más de 20 mil créditos en último sorteo de préstamos personales del año. De acuerdo con el resultado del sorteo número 20, los montos se asignaron ya también y usted puede encontrarlos. Vamos a ver porque tenemos muchos televidentes que han solicitado préstamos en todo el Estado, en el país. Vamos a ver si podemos abrir cuáles son los montos de préstamos personales. De acuerdo con el resultado del sorteo, estos son los montos. En el último sorteo del programa de préstamos personales 2023 del Issste, se asignaron 20 mil 664 créditos de acuerdo con el resultado número 20, 7 mil 505 préstamos ordinarios, 8 mil 673 préstamos especiales, 890 préstamos exclusivos para pensionados, 3 mil 596 préstamos conmemorativos. Las personas interesadas pueden consultar los resultados en Issste. A ver, vamos a ponerlo por favor, abajo de esta foto, acérquenla, acérquenla el, acérquenla la página por favor, allí está, acérquenla ya ustedes porque yo voy a continuar con la nota. Para tramitar el crédito, los ganadores deben seleccionar, consultar resultados en el portal Asiste. El último día para realizar la validación documental en las delegaciones es el 15 de diciembre. Ningún préstamo será pagado en 2024. Las condiciones de cada tipo de préstamo son ordinario, tasa de interés 11.5%, muy bueno, menos del 1% mensual. En el banco le cobran el 4% mensual entre comisiones e intereses o hasta más. Bueno, ese monto máximo de préstamo 30 mil pesos para los de 6 meses a 5 años, plazo de pago 24 meses. Ya regresamos a, acá a la, más cerquita, ¿no? Hay mucho espacio a los lados. 11.5% para más de 5, de 5 a 10 años, 36 mil 500, plazo de pago 18 meses, más de 10 a 15 años, 42 mil pesos, plazo de pago 12 meses. Yo pensé que entre más alto era el préstamo, más tiempo era de plazo, ¿no? Bueno, ahí tienen. Vamos a irnos a otra información para ustedes de corte nacional. La justicia va de la mano con la era digital. Hay un violador serial de periférico, suma nueva condena, 285 años de cárcel, muy bien. Por condiciones climáticas, ¿qué creen? Cancelaron el concierto de Luis Miguel en Querétaro. La consola central del audio sufrió fallas debido a las condiciones de lluvia que imperaron en la ciudad de Querétaro. Pues tendrán que reponerlo, ¿no? Otro día. Bien, pues así están las cosas. Vamos a irnos al pronóstico del tiempo, allá, aquí en la región oriente del estado de Michoacán. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Frío Número 13 se extenderá sobre el norte y noreste del territorio nacional. En interacción con una vaguada a niveles medios y altos de la atmósfera, y con las corrientes en chorro subtropical y polar, producirán rachas fuertes de viento de 60 a 70 kilómetros por hora, con tolvaneras en el noroeste, norte y noreste de la República Mexicana. Así como lluvias aisladas sobre el noroeste y noreste de México. En tanto que un canal de baja presión sobre el occidente y centro del territorio mexicano, aunado al ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, propiciarán lluvias aisladas y chubascos con posibles descargas eléctricas en las regiones mencionadas, además del oriente y sur del país, con lluvias puntuales fuertes en Michoacán y Guerrero. Finalmente, una circulación de alta presión sobre el Mar Caribe mantendrá viento de componente sur, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora, en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco y la península de Yucatán. ¡Suscríbete al canal! Michoacán, honestidad y trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, tenemos información, se continúa con la reparación y revestimiento de canales de riego en el municipio de Irimbo. En algunos casos, como el de San Francisco de Pungio, se construye el canal completo y el revestimiento, y en el caso del canal del ejido Irimbo y pequeña propiedad, de igual manera con este propósito, el presidente municipal, en coordinación con la Oficina de Desarrollo Rural y con el apoyo del Gobierno del Estado, se están realizando estas obras de infraestructura hídrica en el municipio de Irimbo. En Angangueo, la Dirección de Desarrollo Rural pone en marcha el programa La Magia del Campo, convocatoria abierta a partir de la publicación y hasta el 20 de diciembre. La Dirección de Desarrollo Rural trae para ti el programa La Magia del Campo, pollitas ponedoras en cinco semanas, subsidiadas, y pollitas saso, con doble S, de engorda. Para más información, acudir a las Oficinas de Desarrollo Rural, allí en Angangueo. En Áporo, la Parroquia de San Lucas Evangelista, en coordinación con el Gobierno Municipal de Áporo, hace una cordial invitación a la población en general para presenciar el evento Unión Navideña. Vamos a ver de qué se trata esto, el próximo 15 de diciembre, en el atrio del Templo de San Lucas Evangelista. Unión Navideña, Festival Navideño, 5.30 de la tarde, Encendido del Árbol, 6.30, Caravana Navideña, 6.45. Esto el viernes 15 de diciembre, en el atrio del Templo de Áporo, Michoacán. En Jungapeo, el Gobierno Municipal, que encabeza la Edil Norma Yáñez, en coordinación con el Sistema Municipal DIF Jungapeo, a cargo de su titular, la licenciada Flor de Pradera Loera Cisneros, trasladó y entregó en Ciudad Hidalgo 28 lentes en pro del bienestar de personas de la tercera edad del municipio jungapense, gracias a la gestión y compromiso que desde el comienzo del periodo gubernamental ha caracterizado a este gobierno que encabeza Yáñez Sierra. Así es que, fueron entregados 28 lentes a igual número de personas allí de Jungapeo. Bien, tenemos más información que darles en este sentido, pues de varias partes del oriente vinieron a este evento aquí a Ciudad Hidalgo para recibir estos apoyos. En Cittacuaro, ante la presencia de la Secretaria de Cultura del Estado de Michoacán, Tamara Sosa Alaniz, tomó protesta el Consejo Cultural de la Región Oriente del Estado. En este evento, realizado en la casona de la estación, representantes de los municipios aledaños expusieron los eventos más importantes que coordinarán a través de este comité. No se dice, no nos dan aquí los municipios que asistieron este día allá a la heroica Cittacuaro. Bien, continuamos con más información. A los jóvenes que tramitaron su cartilla militar clase 2004 y remisos que realizaron su alistamiento este 2023, ya pueden recoger sus cartillas los días 2 y 3, es decir, mañana, sábado y domingo, y de hoy en 8, también sábado y domingo, 16 y 17 de diciembre, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en el patio de la presidencia, allí en Cittacuaro, presentando la hoja de recepción que entrega la Sedena. Esto para los municipios aledaños a Cittacuaro y para los municipios aledaños a Ciudad Hidalgo, de igual manera los mismos días, pero esto en la presidencia de Ciudad Hidalgo. En Hidalgo, Michoacán, comerciantes ambulantes expresaron su agradecimiento al presidente municipal, José Luis Tellez Marín, por darles la oportunidad de realizar sus actividades comerciales. El presidente municipal, acompañado del regidor del Ayuntamiento, Ingeniero Luis Gildardo López Bernal, se reunió con comerciantes ambulantes de distintas organizaciones, quienes le expresaron su agradecimiento para darle las facilidades y proporcionarle los espacios para la comercialización de sus productos durante la celebración del Día de Muertos. Pues qué bueno, y cuando menos son de aquí, de Ciudad Hidalgo, estos comerciantes en la feria, y esto pues deja recursos aquí mismo a las familias. Bien, continuando con más información de corte local. Tenemos las mañanas de museo, ya lo comentamos. Vamos a irnos a un corte para ver, tener otras notas informativas del Oriente y del Estado de Michoacán. Ponte al día con el buen fin. Sin multas ni recargos, en refrendo, placas y licencias. Del 17 al 30 de noviembre. Realiza tu trámite en línea o en las ventanillas de la Secretaría de Finanzas e Interior del Estado. Ingresa a secfinanzas.michoacan.gov.mx Michoacán. Honestidad y Trabajo. ¡Gracias! 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 Michoacán. Honestidad y Trabajo. Bueno, trabajando por compromiso con nuestro municipio, esta mañana del 1 de diciembre, tras atender a los ciudadanos en la Presidencia Municipal, el licenciado José Luis Tellez Marín realizó una gira de trabajo por la tenencia de Agustitlán. Su objetivo fue verificar la contratación de maestros en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza. Posteriormente, visitó la comunidad de Mata de Pinos, la Escuela Primaria Aquiles Zerdán y finalizó en la telesecundaria 20 de noviembre en la tenencia de Chaparro. Durante esta visita, se analizaron los problemas relacionados con la escasez de maestros y se abordaron las preocupaciones sobre la infraestructura en estas instituciones, buscando en las próximas semanas y meses resolver estas problemáticas. Vamos a escuchar de viva voz. Muy buenos días, amigas y amigos del municipio de Hidalgo. Bueno, pues hoy es el primer día del mes de diciembre, el último mes del año 2023. Y como lo mencionamos el día de ayer, pues seguimos nosotros trabajando con ese gran compromiso que tenemos con todo nuestro municipio. El día de hoy, después de dar la atención a la ciudadanía en la Presidencia Municipal, pues decidimos hacer un recorrido de trabajo por lo que es la tenencia de Agosticlán, donde estuvimos visitando la escuela primaria Ignacio Zaragoza. Ahí para verificar precisamente la contratación de maestros, finalmente se logró que el gobierno del estado contratara cuatro maestros que hacían falta en esa primaria. Ya hablamos con los maestros para también ofrecerles nuestra colaboración para que su estancia aquí en la tenencia sea grata y que puedan impartir mejor sus clases a los alumnos. Ya después nos dirigimos a la comunidad de Mata de Pinos, donde estuvimos en la escuela primaria Aquiles Herdán. También ahí hay un problema de falta de maestros, ahí les faltan seis maestros. Estuvimos platicando con algunas de las propuestas que tiene la propia comunidad para que den clases, docentes jóvenes originarios de la misma comunidad. Vamos a tratar de hacer un análisis financiero de cómo los podemos ayudar para que nuestros niños en esa escuela no se queden sin ir a clases y no se tengan que cerrar en un momento dado. Y bueno, pues ya finalmente nos encontramos aquí en la telesecundaria 20 de noviembre de la tenencia de Chaparros. Nos acompaña el jefe de tenencia. Por aquí atrás está el director de la escuela, el maestro Blancas, el maestro Vladimir. Nos acompaña aquí el regidor Fide Mañón. Y bueno, pues aquí vinimos a ver una supervisión de lo que es la cancha deportiva que se realizó dentro del programa del gobierno federal de la escuela es nuestra. Pero nosotros como administración municipal también pusimos nuestra parte. Les ayudamos con el cemento a precio subsidiado, donde les colaboramos con mil pesos por cada tonelada. Se hizo una gran colaboración ahí para que el recurso les alcanzara. Y finalmente los alumnos de secundaria de aquí de la tenencia puedan tener una cancha por donde puedan distraerse y además también les será muy útil para los eventos cívicos y que puedan tener aquí en esta escuela. Entonces, pues vamos a continuar trabajando ya el día de hoy. Es viernes, yo aprovecho para decirles a todos que les deseo un bonito fin de semana y nos veamos ya el próximo lunes para continuar con nuestro trabajo. Muchas gracias. Bueno, ya estamos de regreso aquí al estudio. La Dirección de Obras Públicas aquí mismo en el municipio de Hidalgo llevó a cabo, está llevando a cabo el mantenimiento, el bacheo en la salida a Agostitlán, a la tenencia de Agostitlán, para mejorar el tráfico y la vialidad como parte del plan municipal que beneficia a los ciudadanos especialmente a las carreteras más transitadas de las tenencias de este municipio. Ahí ya el presidente tomó notas de quejas que aquí nosotros también las hemos venido dando desde hace mucho tiempo. Hemos hablado a tránsito municipal, seguido, como camiones con madera principalmente, trozos que bajan de Agostitlán y entran al área urbana, al área urbana. Si usted entra a cualquier área urbana, aunque no haya letreros, usted debe de cerrar sus escapes y su freno de motor. No necesita que haya anuncios. Abren, frenan con el motor a baja velocidad, escape abierto a horas de la madrugada en la zona urbana. No hay de veras quien ponga orden, allí pudieran ganar un buen dinero en el municipio, en multas, aunque no es la idea, pero pues saber quién se cansa primero, ¿no? Ya en alguna ocasión se hizo un operativo, ya hace tiempo, de que circulan y frenan con motor, allí sobre todo en el libramiento sur, en zona urbana. Hay personas que están descansando para levantarse temprano, enfermos, en fin, y abren sus escapes, frenan con motor. Ahí de castigo los habían de poner ahí una hora pegada a un motor con el escape abierto, en lugar de multa, ¿verdad? A ver qué sienten. Bien, bueno, vamos a otra información. El Marabatío, pues es mañana, ¿verdad? ¿O no? Sí, mañana. Híjole, vamos a tener muchos compromisos. Queríamos estar allí en la Feria del Maguey, allí en Las Joyas, el Marabatío. Habrá vuelo aerostático, 250 pesos por persona, horarios de 7 de la mañana a 10 de la mañana. Van a ser cuántos días, no dice por allí, cuando menos 2 de diciembre y 3 de diciembre. Habrá cabalgata el domingo, puntos de reunión, campo deportivo Las Joyas, a las 2 de la tarde. Esta caravana inicia, ¿dónde? En Campo Las Joyas, llega a, dice aquí, desviación de Tupátaro, de la desviación de Tupátaro, siguen a la presa de las joyas, después a Las Polvillas y llegan a la Feria del Maguey. Horario 2 de la tarde, cabalgata 2 de diciembre, allá en el municipio de Marabatío, Feria del Maguey, catorceava Feria del Maguey, sábado y domingo, en Las Joyas, rumbo de Marabatío por la Libre, hacia Tlalpujagua. Disfrute del pulque y un rico mole y barbacoa, de verdad, sabrosísimo. 2 y 3 de diciembre, quema de toritos, el 3 de diciembre por la noche, de domingo, para el cierre. Así es que váyanse a esta Feria del Maguey en Las Joyas. Habrá vigilancia y, pues, para una diversión familiar, no abusen del alcohol, por ahí a veces los de las cabalgatas se les pasa de tueste, sean respetuosos con las familias. Bueno, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya sigue con su intensa gira de trabajo en Europa, trayendo nuevas inversiones para generar empleos estables en el estado de Michoacán. Junto a Alexander Schwab, vicepresidente de Adrits, empresa especializada en la fabricación de equipos para la generación de energía hidroeléctrica, firmaron un convenio en coordinación para modernizar la infraestructura de la empresa Francisco J. Mújica. También allí fue acompañado el gobernador por el secretario de Desarrollo Económico, Claudio Méndez. Hoy se llevó a cabo el acto inaugural del Encuentro Nacional del Mezcal, en el que participan 12 entidades y que estará este fin de semana en los jardines del Centro de Convenciones y Exposiciones de Morelia. Hoy viernes, mañana sábado y domingo, más de 100 empresas mezcaleras habrá otras bebidas tradicionales del país y también el consumo de alimentos tradicionales. Tenemos esta otra información, también de esta gira por Europa. Vemos estas imágenes en reunión de trabajo en Países Bajos. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y el directivo de APM Terminals para Latinoamérica, Leo Guisman, comprometieron coordinación para convertir al puerto de Lázaro Cárdenas en Puerto Júf para la región de toda América. Pues exitosa esta gira del gobernador Ramírez Bedoya. Ojalá, no sé, si hay Países Bajos, visitar también Suizambre, que se pueda lograr traer contactos con empresas proveedoras de equipo maquinaria para empacadoras de frutas, procesamiento de frutas, de alimentos y conseguir créditos blandos de poco interés a largo plazo para los productores de guayaba que puedan utilizar la guayaba que cae al suelo y que ya no es susceptible de que sea llevada a los anaqueles en fresco a los supermercados, pero que sirve como alimento y que se le procese ya sea para pulpa, para refrescos, para néctares. Imagínense lo que generaría de riqueza a todo Michoacán. Debemos de darle valor agregado a la agricultura, a la fruticultura y a la madera. Que no salgan ya las maderas en tabla, en tablón, que salgan hechas muebles, otros productos. Imagínense cuánto generarían de empleo y no habría tanta presión también al bosque. Bueno, asiste con tu familia y amigos al primer tianguis territorial de Michoacán que se llevará a cabo en las instalaciones del zoológico a partir de las 11 del día. ¿Esto cuándo? El próximo domingo, tianguis campesino, evento a celebrarse en el zoológico. ¿De qué se trata? Habrá comida y antojitos, artesanales, bordados, ropa tradicional, biofábrica de planta, productos frescos, actividades culturales para niños y conferencias, así como exposiciones. Ah, bueno, habrá muchos eventos en Morelia. Ojalá que estos tianguis campesinos vayan por todo el estado, ¿no? Eventos celebrarse en esplanadas, no en las calles. Qué bueno que se celebre esto en el zoológico de Morelia. Bueno, te esperamos mañana sábado en actividades que tendremos en el segundo festival por la cultura de la discapacidad de 10 de la mañana a 8 de la noche en la plaza del Carmen en Morelia. Segundo festival por una cultura de la discapacidad, premio estatal al mérito de las personas con discapacidad. 2 de diciembre. Mañana se invita también en Ciudad Hidalgo a una marcha allí desde la plaza del migrante a las 9 de la mañana 9, 9 y media una marcha pueden ir las personas discapacitadas con algún familiar y se hará una marcha por la avenida Morelos sube por Lerdo de Tejada y pasa por frente la presidencia municipal baja por Cuauhtémoc hasta conocido salón de eventos en la parte sur de la calle Cuauhtémoc donde habrá un convivio y presentaciones artísticas. Invita a la regidora del PRI Mari Bernal donde pues allí se estará dando este momento de diversión y de convivio a las personas discapacitadas. Ahí está el recorrido. ¿A qué horas nos dice la hora? nueve nueve y media ¿Cuánto? Hay que estar quince minutos antes de la nueve allí en la plaza del migrante a las personas discapacitadas para llevar a cabo esta marcha y después un convivio para ellos allí en sala en el salón jardín ¿o cómo se llama? por ahí veanlo o acérquenlo fiesta jardín donde habrá presentaciones artísticas que organizan los mismos discapacitados y un convivio bueno o están invitados sigue la entrega de pares de tenis en todas las secundarias del estado esperemos que pronto estén acá en el oriente de Michoacán bien más información creo que es todo agradecemos su su atención allá en los controles técnicos Cristina Espino hay también muchos patiño allá Cristina Espino Pérez y por el otro lado desde las sierras del poniente de Ciudad Hidalgo allá en La Venta y Guajúmbaro aunque él nació aquí en Ciudad Hidalgo trae la sangre fría de allá Cristian López que pasen buena noche nos vemos mañana Dios mediante nuestro informativo de las 3 de la tarde sábado y domingo solo tenemos informativo a las 3 de la tarde no hay matutino ni nocturno hasta el próximo lunes Dios mediante cuídese cuídese porque va a estar nublado y lloviendo este fin de semana en todo el oriente del estado de Michoacán así es que a cuidarnos de las corrientes frías del tiempo buenas noches ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!